Buen día, estamos en la cancha, voy a hacer un poquito más de frío, ayer estuvo lluviendo todo el día habían salido unos días re lindos pero de repente se puso re feo y estamos en la cancha, vamos a ver si hacemos otro tutorial ayer fui al fisio, me pusieron otra vez esto y la verdad que estoy bastante mejor mirá, limones por todos lados, hicieron una fiesta de limonada acá vamos a hacer un jueguito, toma, que vas a hacer, esta es mi pelota, juega con esta, que tiene un pinche vamos a aclarar al angulo, se viene el gol del repre, al angulo me pegaste como Ronaldo el otro día no boludo, le doy a Fontini, estan re duros toma le voy a hacer un limgol me va a dar un poquito a ver control, no coche de limon loco esta volado no 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 se levanta el pelo aguido ya terminamos el tutorial y estuvo bueno pero fue un poco de quilombo porque se iba el sol, venia el sol, venia el viento, se me volaba el pelo, se escuchaban los trenes, se escuchaban los helicópteros, no se, un quilombo o no, pero un quilombo mal esos son los días que me molestan porque no podemos grabar bien, necesitamos 50 horas para hacer dos tomas pelotudas y al final cansa, encima se me volaba el pelo y se me quedaba asi, parecía un pájaro la recompensa la recompensa la recompensa cafecito feteo cafecito feteo, eh es lo de Arnie Monza ya estaba muriendo de frio se queria tirar ahi a tomar el sol pero claro como ayer lloviu un monton esta todo mojado esto es un buen dia que saliooo cafe de gabo pidieron por aca como unas, que se vendria, como se vendria a llamar esto? un sandwich un sandwich creo que tiene un pan especial es como un pan de pizza pan de pizza si, muy rico me sorprendi porque esto no lo habia visto yo parece que aca estuvieron ya empezando a hacer todo estudio feteo, esas letras no le hagan caso porque todavía hay que retocarlas y cambiarlas pero va a quedar algo asi van a ir ahi y cuando entres al estudio vas a ver eso si, mas de esto pero chiquitito la cocina de sandi, guio feteo, guio feteo games y el de feteo de fútbol tricks online ah no ese cual es? si, el de feteo del canal personal de los blogs fútbol tricks online 100 mil la cocina de sandi guio feteo y el de los juegos? y el de los juegos? creo que si o no me llego todavia no se ya casi esta el video pero tenemos que ir a comer milanesas milanesas yo amo esto que es un quilombo si y salio corriendo y salio corriendo vino corriendo desde arriba donde esta? se metio por ahi mira lo que hizo la cocina de sandi milanesas milanesas y es atun por agua en especial? con arroz porque yo le voy a poner arroz atun con arroz marroco estos no estos son los costaditos si pero quiero probarlo porque si probalo no quiero comer mucho mmm amigo lo pesaste? pesa lo digo un gramo nooo esta chequeado por paladares reales nooo son iguales estan buenisimos y son super fáciles de hacer super fáciles de hacer si re fáciles de hacer paquita que pasa? que pasa? que pasa? que pasa? vamos? vamos eh? vamos asi que Dios olvido la camara estoy aca con Blacky ay que linda que es mi cerita estoy aca con Blacky Blacky venia aca espera un camion Blacky venia aca Dios olvido la camara asi que estaba durmiendo me puse a dormir media hora porque mi sueño que estaba muriendo fuimos a hacer tutorial esta mañana y la verdad que Blacky venia aca fuimos a hacer tutorial esta mañana y la verdad que no se yo que había muerto estuvimos casi dos horas y media Blacky venia aca que era un coche que encima la llevo sin correr lo que mató no fue el tutorial en si fue el frio porque dijimos pensamos que no iba a ser tanto frio porque estuvo hace unos días de mucho calor pero seguimos un un temporal super frio con un montón de lluvia y últimamente está haciendo mucho frio bueno estos últimos días y por la tarde esta así como hoy que esta soleado pero sigue haciendo un poquito de frio no se un tiempo raro la verdad osea imaginate que un día haga 28 grados y al día siguiente este torrencial y estén las montañas nevadas literalmente en la cual paso asi asi que no se porque mierda estoy contando esto pero ahora mismo estoy yendo al estudio a llevarle la cámara a vida ya están montando las fallas y esta es una calle que tienen que tienen estas fallas yo la verdad que no se muy bien como va todo esto de las fallas pero lo que si que se que después las queman están pintando están dando los últimos retoques están preguntando por Guido aquí estoy haciendo el vlog yo hoy chao Guido tiene followers everywhere a ver Blacky veni uy se asustó Blacky bueno esta es la fallita esta linda no se que es es eh mas fans de Guido ahora mismo se olvido la cámara y estoy yendo a a dársela ahí al estudio a ver mientras grabas y lo lluvan no? si mientras voy haciendo yo un poquito si ponen mas fallas pero cuando como va esto de las fallas? a ver pues lo ponen y el día el domingo lo queman si? el domingo? nunca habis visto las fallas en España no? yo no yo la verdad que no yo me gustaría ver como las queman pero no se pues el domingo por la noche y cada falla tiene su hora las pequeñas y las grandes y donde puedo ver? si y donde puedo ver los horarios y todo eso? aquí lo pregúntese a la falla aquí donde cuando lo están montando le dices a que hora es si que viene Guido y esto a la 1 suelen quemar a la 1 de la tarde no? o de la mañana? no de la noche pero también ponen aquí un castillo a la 1 si y se sube para arriba ah tipo una mascleta así chiquitita si como se llama? Blacky ok voy a se lo voy a decir bueno Kari ya sabes vamos a ver las fallas chau chau quédense y que se diviertan chau llegamos y se acaba de meter Blacky en el gimnasio al lado Blacky chau uy chau cuedas Con Edu, Paco, Andrea Bueno si, esto ya se comió en la vida Ahora me toca a mi porque llegue tarde El repre esta pidiendo algo por allá No tenemos luz ¿No hay luz? No hay luz, si No hay luz No hay luz A ver si viene la gente o podemos un partido Vinimos al pedo, la gente vino de alcohol una hora de viaje Y ahora el otro equipo dice que no va a jugar Si se cae me decís Vale No muerto No muerto Me pongo el primer Viva el kinder Viva acá No hay luz No Que golazo No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Eh! ¡Noooo! ¡Eh! ¡Noooo! ¡Hermano! ¿Qué haces? Puta madre No, dale dale ¿Lo grabaste? ¿Qué caño? Te la pase para el orto, perdona ¿Pero cuantas toques? Saca el libre Si, que sacaste el primer toque Pero me la sacaste cuando saqué No la saqué No la podes seguir Hay que tener que esperar Poner el saque y no la podes seguir ¡Ah! ¡Eh! ¡Cabar! ¡Más allá, D! ¡Más allá, D! ¡Más allá, D! ¡Más allá, D! ¡Ooo! ¡Qué maricones! ¡Qué mal정aciones! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡No! ¡Más allá! ¡Me quieres tan fatal! Ya ya me ganaron medio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!